Cuéntame qué vas a hacer Porque todo está al revés Se ha revuelto sin temor O es que todo tiene más valor Ve y canta tu canción Que tu arte es una adicción Piensa que eres el mejor Porque ya no se podría ir peor Todos quieren tener la verdad Y los demás tratan de disimular Tan oscuro se ve el sol Solo te queda tu ton Para romper el cordón Que te une al pasado Yo no quiero a tu lado A nadie que no llegue para su mar Los que dicen saber la verdad Piensa con los pies Tiene todo al revés Si pensaste que era fácil empezar Ya verás, ya verás El mundo será tuyo Si lejos de más De los demás De los demás Los que dicen saber la verdad Todos quieren tener la verdad Y los demás tratan de disimular Los que dicen saber la verdad Los que dicen saber la verdad Piensa con los pies Tiene todo al revés Tiene todo al revés Pues ya verás Confías Así que Atlante Gracias.